La historia de los pueblos indígenas es la historia de la violencia, la historia del despojo, es la historia de los desencuentros entre una sociedad extractivista, mercantilista y capitalista que pretende a fuego y sangre despojar para entrar en sus territorios, expoliar la madre naturaleza, violar los derechos humanos, violar los derechos colectivos y sin respetar la consulta previo, el consentimiento previo. Es el choque de las civilizaciones, la una civilización que busca intereses economicistas y la otra que busca defender sus derechos, derecho a la vida, derecho al suma causa y al buen vivir, derecho a la dignidad, derecho a la supervivencia. La historia de los pueblos indígenas 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 Está bueno este año, pero ¿cuántos no ven ahí que ven sufriendo todos nosotros? Bueno, el cambio climático para mí es toda valgada redundancia el cambio que se genera en el clima. Esto a lo largo del tiempo y provocado por las acciones del hombre. En consecuencia de las secas de los ríos, los alimentos están quedando escasos por causa de que van acabando los peces. Los afluentes de los ríos, los pequeños igarapés que abastecen los ríos, van quedando cada vez más secos. Y estos últimos cinco años, en el estado del Acre, han inundado ciudades inteiras. 100% de ciudades como Brasileia, Boca del Acre, que en 2015 fueron 100% inundadas las aguas, toda la ciudad. Hoy, si yo plantar milho, ¿no? Mesmo que sea en el tiempo de plantar milho, o feijón que sea, el no va a dar certo porque el tiempo, porque la plantación acompaña el tiempo. Y si el tiempo no es bueno, el no va a dar nada. Últimamente, nadie tiene más noción del tiempo. Entonces, a veces, da mucho calor fuera de época. El estado colonial está reciente. Los pueblos son milenarios. Y la ciudad no puede vivir sin los pueblos indígenas. La ciudad no puede vivir sin el campo. Los campesinos, los indígenas, históricamente han vivido sin los indígenas. Sin embargo, no se da cuenta el citadino, las grandes metrópolis, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, que al destruir a los pueblos indígenas, está destruyendo la ecología. Está lanzándose al precipicio, al despeñadero. Esta radical mudanza que está acontecendo, no podemos extrañar porque no es nada más ni menos que un grito de socorro de la propia naturaleza. Ponle un pie dentro de una aldeia indígena y vas a defender el medio ambiente. Ponle un pie dentro de una aldeia indígena y vas a defender esa idea. Porque quien defiende el aire que se respira, quien defiende el aire que se respira y respira hoy, somos todos indígenas. Este mal que acontece tanto en Brasil como en América Latina contra nuestros territorios, contra nuestra naturaleza, es que eso acaba. Porque nosotros preservamos tanto estos territorios, no solo para nuestra resurrección, sino para nuestra resurrección, sino para nuestra resurrección, pero para nuestra resurrección del mundo. Todo el mundo. Número No Bronco Número No Colón Von Número No Colón No Colón ¡Cahrir la cría! ¡Am Chad! Los Bre integro Póngulos 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 Todo lo que poluía agua poluía el planeta como un todo. Y esta lucha es una de las luchas más constantes de los pueblos indígenas alrededor del mundo en defensa de sus territorios. Y eso está pasando, 10.000 minas abandonadas en Canadá por falta de dinero para remediación ambiental. Y eso pasa en Arizona, en Utah, en Fontana, en Estados Unidos y en México. ¿Para qué hablar de México? Que es unos impactos colosales por la minería. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica y eso es lo que pasa en la criminalización por doquier. A los dirigentes indígenas se los encarcela. A Berta Cáceres lo mataron. Y así como a Chico Méndez acá y en otras partes se los asesina. Y eso mismo pasa en Papúa, Nueva Guinea. Eso mismo pasa en Ghana. Eso mismo pasa en Etiopía, en todas partes. Cuando yo era pequeña jamás pensaba que podíamos nosotros comprar o vender una botella de agua. El agua está aprisionada. En pocos años tendremos que empezar a comprar botellas de oxígeno, fundas de oxígeno, por la contaminación que se nos viene. Sabemos que agua, hoy, es un bien común. Está acabando en varias partes del mundo. Y por eso somos solidarios. Y aquí en Brasil mismo, a gente fica triste. Cuando agua se torna una mercadería. Para sustentar las grandes empresas que siempre robaron en este país. Aquí hay una otra empresa aquí, al otro lado de la aldea, que es Isoterme, que acabó desviando el curso del río, provocando erosión y poluciendo, porque está despejando dejetos allí. Y eso, con certeza, va para el lenzol, la nuestra agua de curso artesiano aquí. A gente no sabe que agua que nuestros hijos están tomando. Y que prejuicio ese va a tener en la vida de ellos en el futuro. Antes, ellos podían entrar en el río, tomar baño, pescar. Hoy no pueden más. Eso es muy triste. Así, para decirnos a las pequeñas que no pueden, no tienen un río para tomar baño, no tienen un río para pescar, no pueden comer un pecho aquí que podríamos comer y hoy no pueden más. El prejuicio que la barraja trajo para nosotros. Acabó con nuestro río. Acabó con nuestros pechos. Acabó con nuestras habitaciones. Acabó con nuestras aldeías. Nosotros tenemos cuatro aldeías condenadas por la defensa civil. A mi casa fue condenada, a mi moradía fue condenada por la defensa civil. Perdemos nuestros costumbos, a propia cultura. Perdemos las árvores que nosotros teníamos, las árvores nativas que nosotros teníamos en la beira del río. La agua mató todo. Cuando enche esta barraja, la comunidad tiene que atraviesar 60 kilómetros para ir al hospital, ir al mercado. Porque las aldeías están en la beira del río. Está muy difícil hoy para los pescadores, muchos, ¿no? Mira, yo pensaba que todo el mundo entendiese que el río es público, ¿cierto? Tiene una pasada liberal, una cancela, no tiene. Si nos pular un arame, es cuestión. Si nos pasamos cerca de una piscicultura, es cuestión también. Entonces, yo estoy sin entender eso. Yo quería que alguien viese eso y pudiese más mudar esas leyes que están teniendo ahí. Porque si el río es público, es para todos. Y no se puede mirar de manera humana para los ribeirinos, pero también para nuestro Chico. Y lo que agoniza por la acción nefasta del hombre, de esa sede desenfriada de progreso. Es necesario nos colocar en la situación de la naturaleza. Y hacer con que ella sea más vista. Porque el río también es vida. Y nosotros sufrimos que es vida. La nuestra vida aquí, nuestra esperanza, supone que cada día una ropa que se veste, es con la ayuda del río San Francisco. Que es donde nacen las frutas, nacen las mangas, nacen las pinas, nacen las crianças. La ropa que se crea, tiene como se mantener, tiene como se vestir ellas. Tiene como a gente producir, para tener y también vender para afuera, para poder cuidar de la ropa. Y esa parte del río San Francisco es una historia que, así, es longa. Antes, nosotros teníamos coletividad dentro del nuestro huatu, porque nosotros llamamos el río San Francisco de huatu, la agua que corren. No es simplemente una agua que corren. Es una essencia, es un ser humano que estaba allí. Ellos mataron nuestro hermano, nuestro padre, nuestra cura. Y quien mató? La Valle. Ella es la criminosa. Ella es la que mató todo. Y hoy, nuestras hijas no tienen más el proceso de coletividad. ¿Qué es coletividad? Es buscar la cura dentro del huatu. Es tomar chá de las plantas que tienen las margens del río Huatu. Es ir llevar a su hija para aprender a nadar en el río Doce. Porque la Valle puede haber matado nuestro huatu. Puede haber acabado con más de 800 kilómetros de río. Puede haber acabado con más de 800 kilómetros de río. Vivimos porque há agua. O hombre vive porque depende de la agua. Sin agua, nunca teremos a vida aquí en la arena. En la corona, en la roja En la corona, en la roja 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 Historicamente esta tierra es nuestra, es de nuestro pueblo, es de nuestros hijos, es de nuestros hijos, es de nuestros hijos, es de quien va a venir y de quien se fue. Por ejemplo, la demarcación de la tierra es muy difícil para reconocer nuestros derechos que tenemos. Y nosotros indígenas ya vivimos por aquí mucho tiempo. Aquí hay un territorio guaraní, en la región de Porto Alegre, a Pelota, hay muchos guaraní. En la región de Porto Alegre, a la región de Porto Alegre, donde las mujeres retiraban la materia prima para hacer cistaria. Y eso ya no podemos hacer más aquí porque una multinacional fue colocada encima, ya no existe más este taquadal, que es la BMW. Aquí de Pancararu no tenemos casi la libertad de entrar en el río hoy, porque hay muchas cercas, muchos donos. En esta crisis civilizatoria las grandes corporaciones nacionales y transnacionales han invadido por los últimos rincones del planeta. Y en la región andina estamos invadidos por empresas extractivistas, que para sacar el oro necesitan o requieren despojar a los pueblos. Para luego transportar el mineral tienen que abrir grandes carreteras autopistas. Y el caso de Bolivia, ahí se pretende destruir una parte de la Amazonía en la construcción de una vía, destrozando el Tivnis. Y luego necesitamos puertos y aeropuertos. Pero para que funcionen las grandes mineras y petroleras se necesitan hidroeléctricas. Es decir, todo es un complejo industrial que causa colosales destrucciones del medio ambiente. Las lideranzas fueron tomadas por defender la naturaleza. La importancia de la naturaleza está intacta. Al contrario de eso, vemos los grandes latifúndios plantando soja para alimentar los porcos en Japón, en China. Se ver los grandes creadores de gado para exportar carne para Europa, que de hecho destruyen las comunidades indígenas. La soja comenzó a afectar nuestra reserva. Y cuando ellos plantan soja, cuando el avión pasa, juegan veneno, los venenos vienen todo para acá. Entonces, estamos sentiendo que esta soja está provocando la enfermedad, está provocando la caja, está provocando todo tipo de alimentos que consumimos aquí dentro. Entonces, es por eso que el pueblo Quinceide decidió hacer una nueva aldea. Es por causa de la soja, que está alrededor de todos los parques, no solo aquí. La soja afecta todo el retorno del parque. Lo que más me duele al corazón es ver mis netos. Jogados en una estrada debajo de un pé de pau sin tener para donde ir. La resistencia más mayor al lado nuestro, protetor, impotreación, infelicidad, es nuestra crianza. Que es nuestra fe, nuestra vida y nuestra esperanza de vivir con la felicidad. Sin esperanza, sin niños no tenemos esperanza. Indio no existe sin tierra. Indio no existe sin su cultura. Indio no existe sin su lengua. Indio no existe sin su tradición propia. Y todo esto está enraigado en nuestra tierra. Ver las máquinas pasando por encima de nuestras árvores, de lo que plantamos, era ver ellas pasando por encima de nosotros. Era ver ellas destruyendo nuestros sueños. Yo me lembro que... A mi avó, ella choraba mucho. Toda vez que ella balanzaba a maraca dela. En volta de sus hijos y netos. Ella choraba y ella decía así. Yo tengo fé en Dios. Y ni quien puede. Que mis hijos y mis netos, un día, van tener el conocimiento de mi cultura. Y van volver para donde ellos nunca deberían haber salido. A gente, por criança, no entendíamos nada. A gente achaba... Aquilo ali... Enfim, a gente no entendia. Hoy yo lloro de alegria porque a brincadeira de mi hijo era cantar a torre. A brincadeira de mi hijo era balanzar a maraca. Y yo no voy llorar de tristeza de saber que mis hijos están longe de mi cultura porque nuestra lucha no acabó. Nuestra lucha no acabó. E ese territorio es nuestro. Y nosotros vamos resgatar lo que fue un día robado de nuestros antepasados. Nuestra lucha es por nuestro sangre. Es por el corazón del pueblo indígena que pulsa, que no va a morir independientemente de lo que la sociedad hacer, o que cree que puede hacer porque hay dinero. Nuestro pueblo no va a morir. No. 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 Oh.